Tenemos un llamado al aire. Así es, Carlos Dago, la Presidente de Tiro Federal. Buenas tardes, le habla Víctor Vizquil, línea de 5. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Para ser breve, nos enteramos hace instante que se terminó el contrato, aparentemente el convenio de tiro con Rosario Central. ¿Y por qué la decisión, Carlos? Bueno, ya... Este... El convenio se terminó y fue en uso de una de las posibilidades que teníamos de acuerdo al artículo 19 del convenio que nos daba la posibilidad de rescindir únicamente el convenio y bueno, hicimos eso. Lo hemos rescindido. Claro. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los jugadores que están en Rosario Central y los que están con tiro y cuándo pasarían uno a sus respectivos equipos? A los que están en... En el central y está dentro del convenio. Porque es bueno esto de saber lo que dice el convenio, entonces ayuda a la comprensión del juego. Todos los jugadores desde el tiro hasta el día de hoy, todos incluyendo los que están en división inferior, Bavi, etcétera, etcétera, eran todos jugadores de Rosario Central. Está. ¿Y usted qué? Sí. A ver, pero espero que no pueda terminar la explicación, si no, no lo vamos a comprender. Sí, sí, sí. Sí, sí. Después, hay jugadores que han sido traspasados definitivamente a Rosario Central porque lo han elegido. De todos los jugadores, Rosario Central venía y elegía los jugadores que los técnicos de división inferior de la primera división le pedían que podían contar con ellos. Al simple pedido de Rosario Central, el presidente debía acceder inmediatamente y traspasárselo sin oponer ningún tipo de problema. ¿Correcto? Entonces se dan tres las distintas. El jugador de la primera división que está en Rosario Central tiene un contrato federativo y un contrato que lo liga a Rosario Central y un convenio en el cual este tiro federal y Rosario Central comparten a ese jugador. Jugadores que están en la división inferior de Rosario Central y que fueron servidos por tiro federal continúan en Rosario Central hasta que alguna vez el Rosario Central decida qué va a hacer con ellos y dejarlo libre o bueno, pero son jugadores de Rosario Central. Claro. Jugadores de división inferior y de tiro federal que, bueno, que juegan en tiro federal quedan en tiro federal. O sea, ya Central perdió el derecho de preferencia. ¿Correcto? Sí. Y jugadores de Rosario Central que están a préstamo en tiro federal terminan el convenio con el último partido del federal A y vuelven a Rosario Central. Perfecto. Bien. Perfecto, más que claro. Pero claro, hay distintas situaciones. El jugador que está, caso Lucas Acevedo, que era de Rosario Central, tiene un contrato con Rosario Central, un contrato profesional. Jugadores inferiores que tiro, traspasó a pedido de Rosario Central, siguen perteneciendo a Rosario Central. Jugadores de Rosario Central que están en tiro federal a préstamo, casos de jugadores que están en primera división a préstamo, eso terminará en el préstamo con tiro federal al final del torneo y vuelven a Rosario Central. Jugadores de división inferior de dos tiros federal de los cuales Rosario Central tenía un porcentaje y un derecho de preferencia, pierde el porcentaje Rosario Central y el derecho de preferencia. Carlos, ¿cómo te va? Julián García te saluda. Mucho gusto. ¿Qué? Julián, ¿cómo estás vos? Carlos, quería preguntarte cuál es el motivo de esta ruptura de este convenio con Rosario Central. No tienes preguntas, disculpa, Julián. Sí, ¿cuál sería más o menos qué fue lo que estuvieron charlando con allegados o algo por el estilo para que este contrato que creo yo que venía teniendo sus retos se dé de baja definitivamente? Bueno, Hugo, a ver, el concepto advertido no solo durante la campaña política que es el problema de la campaña política que nos habían ofendido no a mí en forma personal porque yo actúo como administrador del estilo federal pero la entidad no tiene voz y el que lo defiende es el presidente para que tenga representación del club pero después de que nada en el periodo de la campaña y habiendo resultado electo también hubo algunas otras cuestiones referidas al convenio que particularmente hicieron que yo como administrador de la representación del estilo federal diera por finalizado el vínculo utilizando por supuesto la posibilidad de que nos daba el convenio que nos daba las dos partes no era solamente para el estilo federal cualquiera lo hubo podido recibir cuando es un poco también la demostración de todas las cosas que dijeron del convenio recuerden que decía no que está matado que cinco años que no que esto que lo otro está claro que se dijeron muchas cosas que no tenían o sea no solo no se tenían conocimiento sino que se emitieron opiniones sin una base cierta lo cual es una cosa muy grave o sea se transformó en un chimento si 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 no se no es un tema ajá si 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 y hacía una apreciación y emitió opiniones y nosotros ya se supone que son todo una 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 banda fascineroso que quieren vaciar un club ajá si 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 y Carlos vos entonces acá está claramente y acá nos está entrando con este hecho unilateral unilateral que es todo lo que se podría haber hecho creo que debemos tenernos respeto entre los dirigentes ¿no? la falta de respeto muchas veces lleva a situaciones no perdidas y este es el caso y Carlos vos has tenido la chance de charlar con algunos actuales con el actual gobierno de Rosario Central no, no nunca nunca me refiero referido a esta cuestión operativa si alguna vez hubo una reunión donde yo le expliqué estaban varios dirigentes de la actual comisión directiva donde yo le expliqué ¿eh? donde lo pudieron leer el convenio y donde se lo expliqué no en 15 minutos como alguien dijo por ahí sino por más de dos horas largamente más de dos horas donde le expliqué punto por punto a todos los dirigentes de todas las agrupaciones que se hizo la sede de Rosario Central invitado por los dirigentes los ex dirigentes de Rosario Central y que algunos de ellos me acompañaron como Julio Colarienci y entre bueno nos prestamos a todas las preguntas que nos querían hacer así que no tenía el conocimiento pero bueno vamos a suponer que la memoria falla como son los tiempos modernos que hay tantas cosas Sí y bueno Carlos cambiando un poquito de tema ¿cómo ves el actual panorama de tiro federal en cuanto a lo futbolístico y también en cuanto a lo institucional? La institucional está como siempre el tiro tratando de participar de la manera más digna y con inconvenientes propios de cualquier club de la República Argentina que está en un torneo que es muy duro costoso pero que no no habrá gran posibilidad de ascender nosotros vamos a seguir participando digamos estamos yo le digo que estamos a punto de ascender pero no estamos tan lejos y el equipo está demostrando que está en condiciones de de jugar de igual igual nosotros vamos a jugar un gran partido en Córdoba donde realmente merecíamos ganarlo el partido es claro lo hicieron todos los medios cordobeses que son bastante fanáticos y bueno no dijeron que Tiro Corral merecía ganar sino dijeron que Talleres merecía perder como contraposición quiere decir que Tiro Corral merecía ganar si no pierde el otro gana ¿no? pero bueno el palatismo llega a decir esas cosas ¿no? tal cual pero está en todos los medios y en todos si ustedes entran en la voz del interior o la voz se llama ahora el mundo B que es el suplemento o entran en toda la noticia de Talleres el mundo albiazul y todo lo demás ahí tienen todas las crónicas y si la leen la conclusión es que Tiro Federal o que Talleres mereció perder el partido y realmente fue así en una cancha con mucha gente nosotros fuimos con nuestro equipo que da invicto en el terneo hay de 40 equipos que forman parte de toda la zona solo hay 3 invictos y el único que no está primero somos nosotros el equipo va primero el único que no está primero es Tiro Federal pues tenemos esperanza que de acá al final podamos juntar una buena cantidad de puntos y bueno tratar de ascender en la primera fase eso sería lo de la primera semana de noviembre Muchísimas gracias Carlos por la comunicación y bueno lo mejor para lo que resta del año que falta muy poquito nomás Si, si falta muy poco y ojalá que podamos coronar con un ascenso que la verdad que este grupo de jugadores y técnicos excepcional como es Bertolini lo puede lograr Bueno Carlos un gusto poder hablar con vos y toda la suerte Gracias Gracias por ver muchachos Ahí pasa